Bienvenidos, vamos a realizar un hermoso reloj para colgar. ¿Me acompañan a ver el paso a paso? Necesitamos un marco, con o sin vidrio. Como no tengo la parte de atrás, corté a medida sobre un cartón plastificado fuerte. Marcamos de punta a punta formando una cruz y en este punto vamos a agujerear para que pase la ficha del reloj. Presentamos el diseño a lección guiándonos con las líneas. Hacemos unas marcas y borramos por dentro así no se nota en la imagen. También marcamos el borde donde traba con el marco agregando medio centímetro. Ponemos cola. Acomodamos el papel guiándonos con las marcas. Usamos una bolsita y con un trapito frotamos de adentro hacia afuera para pegar bien y dejamos secar. Con pinturas acrílicas y una esponjita vamos dando toques, color y forma a la base. Usamos distintos colores siguiendo los tonos de nuestra imagen y poniendo tonos más oscuros que vamos a ir integrando con la misma esponja. Si te gustan mis trabajos no olvides suscribirte, es gratis. Solo tenés que hacer clic donde dice suscribirme y activar la campanita así YouTube te avisa cuando está mi nuevo vídeo. Y si ya lo hiciste, muchas gracias. Cualquier duda que tengas puedes dejarme un mensaje debajo en descripción o mandarme un mail que los voy a responder a la brevedad. Dima sombra en la base. En los bordes vamos a poner cinta de papel para marcar límite y usando acrílico metalizado y nuestro dedo pasamos la pintura. Dejamos secar. Seguimos decorando y vamos a usar un esténcil. Elegimos el diseño y tapamos con papel el resto dejando un borde ancho así no manchamos nuestro trabajo. Acomodamos y con la misma pintura metalizada cargamos, descargamos y damos toques para que quede la imagen. Completamos las esquinas. Una vez seco marcamos los bordes con negro. Acá tengo los números presentados que los pinté de blanco. Para acomodarlos medimos el largo y marcamos la mitad. Centramos el número y lo pegamos. Luego medimos desde la mitad del 6 con el borde marcado de negro y a la mitad pegamos el 5 centrándolo. Esa distancia es la que van a tener todos los números entre sí y completamos. Pegué unas piedritas, puse otro detalle de esténcil y barnicé todo el trabajo. Quedó muy bonito con el margen metalizado. Ahora vamos a armar el reloj. Con un pincel perforamos con cuidado. Ponemos por detrás el reloj. Y usamos una pinza para ajustar si es necesario. Ponemos las agujas. Primero la chica que marca las horas. Luego la larga que marca los minutos. Y por último la finita que es la de los segundos. Acomodamos la hora. El marco lo pinté de blanco. Lo acomodamos con cuidado. Queda precioso. Para sujetar yo usé unos clavitos. Y para colgar puse un tornillo de ojo. Súper fácil de colocar. Este es el trabajo terminado. Me encanta. Un hermoso reloj para colgar con un diseño a lección. Utilizando materiales que tenemos en casa y gastando poco dinero podemos realizar adornos tan hermosos que nos van a sorprender. Espero que les haya gustado este trabajo. No olviden suscribirse, darme like y compartir mi video. Así me ayudan a crecer. Y como siempre, muchas gracias por acompañarme.